El día de hoy nos encontramos aquí en la Colonia Barona, haciendo una marcha exploratoria, atendiendo la petición de los ciudadanos que solicitaron el día de ayer ante el señor gobernador y entrecomisionado estatal de seguridad pública para realizar este recorrido y poder detectar cuáles son las zonas que vulneran principalmente la seguridad y poder determinar qué situaciones son las que nosotros podemos atender para prevenir cualquier tipo de violencia. Estamos reunidos el día de hoy porque estamos haciendo recorridos para buscar implementar cámaras de seguridad en todos nuestros puntos que son vulnerables. Estamos tratando de generar seguridad para nuestros habitantes, para nuestros colonos, para nuestros niños. Afortunadamente las autoridades se están prestando para esta situación, entonces pues vamos a buscar, vamos a tratar de implementarlas. El grado de ello y de la buena disposición del almirante guarnero, se convocó a todos los miembros de la mesa de seguridad, la Constitución Estatal de Seguridad, la Guardia Nacional y la Sedena para generar estos recorridos en donde se encontraron puntos estratégicos para el establecimiento de cámaras conectadas al C5 y al mismo tiempo para que la presencia policíaca permanezca en la colonia. La idea de esto pues es prevenir el delito y en caso de pues sancionar a los responsables. En esta marcha estamos corroborando que las cámaras instaladas en el C5 se me cuentan en el último punto, así como poder detectar los puntos de sugerencia para la instalación de nuevas cámaras. Cabe señalar que esta actividad lo hacemos en tres puntos de coordinación con la ciudadanía, que son quienes detectan y conocen perfectamente cuáles son los puntos minerales.